de Chihuahua, Pita, y se encuentra con nosotros Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Luis Amaya, coordinador de Chihuahua Express, Cristian Llamas, coordinador del Festival Internacional de Turismo de Aventura, y Manuel Medina, organizador del evento, quien le sea un micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Disculpas, me paré en la otra plaza, que presumo que conozco bien Chihuahua, hoy me falló, y tuve caminado como 6 o 8 vagas. Pero bueno, vayamos a lo que realmente les interesa. Es la carrera que marca 14 ediciones, y que pues bueno, estamos en vísperas de la realización. Bueno, ya tenemos varios de los competidores aquí, algunos están en el Legor, otros están en el Sheraton, se los digo por si quieren ir a verlos, hay alrededor de 20, vamos a arrancar alrededor de 50 vehículos como cada año. Ya llegó un suizo que manda su coche por barco, y entró por Ginaga ayer, y un par de madrinas con cuatro coches cada uno, algunos de ellos van a ser manejados por suecos, de Suecia por supuesto, y vienen para reunirse hoy en la tarde en el Paso, alrededor de 25 tripulaciones de los Estados Unidos, el mayor de Paso les ofrece un cóctel, y mañana cruzan por Santa Teresa, San Jerónimo, en convoy, para llegar aquí a mediodía. Ese es, digamos, un panorama de lo que está pasando hoy en cuanto al evento.